...provincia están participando en ella. Hasta 79 proyectos empresariales se han dado cita en este bulevar sevillano como clausura del programa de la Junta de Andalucía Mini Empresas Educativas. La formación sobre emprendimiento que se ha desarrollado durante casi un año en las aulas de primaria, secundaria, bachillerato y FP ha tomado forma en las ideas de estos jóvenes que aspiran a ser empresarios. Muchos de estos proyectos tienen carácter solidario. Es una cooperativa que hemos hecho toda la clase de primero y los materiales son materiales para los niños autistas que los necesiten. Aquí el niño aprende cuáles son los medios de transporte y puede jugar con ellos al moverlos. También tenemos el show perfumes en crema que lo hacemos con cera de abeja, aceite de almendra y aceites esenciales. Nosotros queremos ganar dinero y alguna parte la tenemos destinada para alguna ONG. Algunas de estas mini empresas son ya una realidad en centros de formación profesional de la provincia y han podido vender sus productos hoy al público. Hemos hecho todos los pasos para crear la empresa, desde el nombre que es importante, el logotipo, los pasos para constituir la empresa. La Junta de Andalucía, impulsora de este programa, asegura que esta línea de aprendizaje es compatible con otras materias clásicas de los planes de estudio. Es transversal, permite trabajar de cualquier área, ya sea las matemáticas, ya sea la lengua, ya sea la historia, porque lo que se fomenta es de un carácter totalmente pedagógico, pues el trabajo cooperativo, la iniciativa, la creatividad. La Fundación Andalucía Emprende lleva organizando esta feria desde hace una década.